Es difícil para mí olvidarme yo de ti, tanto que te amé, no Es difícil para mí alegarme yo de ti, tanto que te cuide, yeah Amor, 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 amor Sepa que en tu vida ya no existo yo Amor, 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 amor Sepa que en tu vida ya no existo yo Ya no existo yo, ni en tu corazón Lo nuestro se acabó, el amor en que les doy Una mente si no va a pensar en ti Un corazón si no va a estar allí, no ¿Para qué? Tener una mente si no va a pensar en ti Un corazón si no va a estar allí, no Te olvidaré hoy, te olvidaré Te olvidaré hoy, te olvidaré Ya no podemos hacer más nada Te olvidaré, hemos intentado los dos Te olvidaré hoy, mi corazón Muere por ti, aquella sonrisa, no estás aquí Mi corazón, muere por ti, aquella sonrisa, no estás aquí Te extraño con verte otra vez, cada día necesito verte amor ¿Y dónde estás? Ya me di, me decía quién soy yo, quién te hiere más Ahora me toca decirte que Vete, ya no quiero volver a verte Vete, ya no quiero volver a verte Vete, oh, déjame un camino seguir Oh, ya no quiero volver a verte Vete, 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 ya no quiero volver a verte